Hola, soy Francisco Poveda de VivirSinLaDiabetes.blogspot.com. El padecer de diabetes no quiere decir que debas dejar la comida dulce de lado, lo que si debe significar es que debes tomar el control de tu alimentación y hacerla más saludable. Aquí te traigo unas simples pero deliciosas recetas dulces para que le des más sabor a tus días. Los diabéticos a menudo luchan con las ansias de dulces tentadores. Sin embargo, todavía se pueden disfrutar de algunos de los postres si cambian ciertos ingredientes o elegir los postres que se centran en la fruta fresca, en comparación a los que solo son preparados con jarabes azucarados. He aquí algunas recetas de varios postres dulces que son una opción saludable y deliciosa. Avena con banano. Los ingredientes son 2 bananos, pelados y picados gruesamente. 1 cuarto de cucharadita de canela en polvo. 3 tazas de agua. 1 y 1 cuarto tazas de harina de avena. 1 cuarto de cucharadita de sal. Instrucciones de la preparación. Poner el agua y la sal a hervir en una cacerola de fondo grueso a fuego alto. Agregue la avena y la canela. Reduzca el fuego abajo y continúe la cocción durante 4 a 5 minutos, revolviendo constantemente hasta que la harina de avena alcance la consistencia deseada. Retire del fuego. Agregue los plátanos cortados, tapar y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Barras de granola con miel. Ingredientes. 2 tercios de taza de miel. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 4 claras de huevo. 1 cuarto de taza de aceite vegetal. 4 tazas de cereal de granola baja en grasa. 1 taza de frutas secas mixtas. Preparación. En un tazón grande, combine la granola y frutos secos y mezcle bien. En una cacerola pequeña, revuelva la miel, el aceite y la vainilla a fuego medio, revolviendo hasta que la miel se disuelva. Vierta la mezcla de miel sobre la granola y mezcle hasta que esté todo bien cubierto. Añada las claras de huevo y mezcle bien. En un molde para hornear, unte un poco de aceite y luego vierta la mezcla. Hornea a 325 grados Fahrenheit por 30 a 35 minutos o hasta que estén bien doradas. Deje enfriar en el molde sobre una rejilla de alambre 10 minutos. Cortar en barras y por último deje enfriar completamente sobre bastidores de alambre. Piñas, fresas y bananos. Ingredientes. 2 bananos en rodajas. 1 y medio tazas de fresas en rodajas. 1 taza de trozos de piña. Preparación. Combine todos los ingredientes en un tazón y dejar reposar por 15 minutos para que los sabores se combinen. Vallas en glaseado de cítricos. Ingredientes. 2 cucharadas de jugo de limón fresco. 2 cucharadas de jugo de naranja fresco. 2 cucharadas de suplemento de azúcar. 2 tazas de fresas frescas, cortadas por la mitad o en cuartos, arándanos, y frambuesas. 2 cucharadas de jugo de limón fresco. Preparación. Vierta todos los ingredientes, excepto las vallas, en una cacerola pequeña y mezcle. Se pone a fuego medio y cocine hasta reducirla aproximadamente a un cuarto taza. Coloque todas las vallas en un bol mezcladas y vierta el glaseado sobre ellos. Con cuidado, mezclar con una espátula de goma y se debe servir inmediatamente terminada la preparación. Consejos y advertencias. El cocinar para un diabético no presenta dificultad, una vez que se realice un muy buen plan de alimentación. Trabaje de la mano con un profesional en el desarrollo de una alimentación equilibrada. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, llame a un médico o profesional de la salud antes de participar en cualquier actividad relacionada con la salud y la dieta. Esta información no pretende ser un sustituto de consejo médico profesional o el tratamiento. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de gran ayuda en el control y prevención de la diabetes, te invito a que visites vivirsinladiabetes.blogspot.com, donde he registrado mucha información valiosa para que puedas lograr vivir sin la diabetes. También te invito a que te suscribas a mi canal, a darle me gusta al video y a dejar un comentario o incluso si tienes alguna pregunta que yo te la responderé lo más pronto posible. Deseándote éxitos y muchas bendiciones, se despide tu amigo Francisco Poveda de vivirsinladiabetes.blogspot.com, hasta pronto.